Ayer miércoles no se produjo ningún contagio por COVID-19 en los palacios y Villafranca, aunque hubo que lamentar un fallecimiento, elevando a 5 el número de decesos en el municipio desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, en el día de hoy jueves 17 de septiembre, la Junta de Andalucía ha publicado un nuevo aumento de casos COVID-19 para los palacios. Según el portal del Instituto de Estadística y Cartografía, se han registrado 10 nuevos positivos en nuestra localidad. En los últimos 14 días se han diagnosticado por PCR un total de 51 personas, de ellas 29 en los últimos 7 días. De esta manera ya son un total de 93 personas diagnosticadas en lo que va de pandemia, 91 de ellas por PCR, que se desglosan de esta manera, 68 casos activos, 20 personas curadas y 5 personas fallecidas.